hola amigos sean bienvenidos a la novena décima onceava creo que décima guerra de la temporada veinticinco y bueno sean bienvenidos a la peor guerra de mi vida amigos no sé qué título le voy a poner pero sí de una vez les aviso esta fue la peor guerra de mi vida chavos lamento decirles que nunca había muerto tantas veces nunca había sentido tanta frustración en esta guerra como en todos los casi seis años que llevo jugando como pueden ver tuve peleas increíblemente fáciles en este punto bueno weapon x aquí se puede complicar chavos es es complicado pero si no cometes ningún error no mueres es sencillo simplemente porque de hecho vieron que activé yo potenciador de vulnerabilidad por si me llegaba a golpear porque las furias aquí son potentes si te llegan a golpear en este nodo se puede complicar vieron qué es lo que hice esperé que estuviera cerca de sus veinticinco cargas de rabia para dejar de atacarlo consiguiera tirar a su especial uno y listo fue una pelea de libro por así decirlo muy fácil ese weapon x hasta hasta ahorita todo bien chavos pero en el grupo dos ustedes saben que yo también tengo mi cuenta secundaria en el grupo dos apoyando y desgraciadamente en este punto de que yo ya me estaba moviendo con la cuenta principal ya había yo íbamos perdiendo dos a cero chavos dos a cero después de un tiempo subió a dos a uno bueno ellos murieron una en una ocasión pero las dos muertes eran mías chavos la primera baja que di fue la baja más tonta que he dado en toda mi vida morí contra un profesor x en el nodo 22 y utilizan torcha humana ese fue completamente mi error la verdad pelé de la de una forma muy fea no grabé vídeos porque como saben ustedes solamente grabo de vez en cuando vídeos bajando mal jefe en el grupo dos no no grabo peleas por lo general es más de lo mismo y bueno ahora en la segunda sección me tocaba bajarme a esta domino chavos esta domino es la domino más fácil que me he bajado en toda mi vida vean nada más cuánto tiempo está en el contador han pasado 15 segundos 15 segundos y vean cómo tenemos esa domino espero que me ataque con un golpe medio le tiro otro y 19 segundos 20 segundos aproximadamente duró esta pelea fue muy rápida estaba yo la verdad bien emocionado porque dije wow esta es una de las peleas más largas que he hecho con domino no perdí prácticamente nada de vida ahora dije tenemos que hacer lo mismo contra este mono ok contra este mono araña perdón araña el hit monkey tengo que hacerlo nuevamente y qué es lo que dice aquí aquí como pues cuando el enemigo te golpea en defensa carga poder dije ok vamos a tener que baitear unos cuantos especiales pero me fijé que el hit monkey había desplegado con maestrías de este cómo se llama de willpower voluntad entonces dije no importa si le subo el segundo poder le tiro especial 12 como le voy a poner demolición automáticamente le voy a drenar poder nuevamente salió muy bien esta pelea y chavos como es de costumbre contra el mo cuando hago peleas con quake la hacemos en cámara rápida pero déjenme decirles que esta es la primera muerte que tenemos en la temporada en la cuenta principal así es me pasó lo mismo que la segunda baja que di en el grupo 2 que fue contra un Nick Fury saben ustedes que Nick Fury ha sido mi némesis a lo largo de toda esta temporada en la cuenta de los quesitos pues no fue la excepción aquí en esta guerra en contra de a poco me morí en el nodo de mix master liberé mi gancho sin querer y me terminó dando combo con terminando con golpe débil y la hemorragia me terminó matando en un segundo o sea literal me quitó como 20 mil de vida en un segundo ni modo y pues si vean este esta pelea chavos el error que cometo desgraciadamente por culpa de la interacción del enemigo vieron justamente ahí chavos ay justamente ahí vamos a retrocederlo tantito para que vean nuevamente todo iba 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 muy bien la pelea chavos ya había anulado el poder de raudales me hace dos golpes tres se me hace dos golpes se echa para atrás vieron se echó para atrás y al momento que él se echó para atrás me interceptó y debido a eso a que perdí yo el timing porque se echó para atrás y luego interceptó pues liberé mi gancho sin querer y qué fue lo que sucedió a continuación chequense mi vida así es me hizo combo de cinco combo de cinco y me bajó a 13 por ciento de vida y dije pepe que acaba de pasar donde te sentaste quise rescatar la pelea aquí mi misión era subir a su especial 2 eludir lo máximo que pudiera aquí me puse nervioso bloqueé ese ataque pero dije seis por ciento de vida tengo que interceptarlo lo intercepté se quitó su bloqueo automático y venga dije no debo de permitir que amaga el especial 1 lo tiró y pues ya no hubo tiempo necesario para poder matarlo porque recuerden ustedes que el especial 1 de modok revierte la regeneración que ocasión que tienes entonces ahí puse un mensaje de que este no era mi día decidí darle con quake chavos porque no no sabíamos mis compañeros no llevaron un track así de que para checar si este modo había desplegado o sea esta persona había desplegado con voluntad de haber sabido que si tenía voluntad desde un principio habría yo utilizado a warlock porque como ustedes saben warlock es un counter perfecto para este nodo si el enemigo despliega con voluntad me pudo haber ahorrado esa muerte con quake pero pues sí amigos les les digo fue la peor guerra de mi vida o sea literalmente solamente murieron bueno al final dimos cinco bajas y ganamos esta guerra porque si bueno ahorita que terminen la pelea lo van a ver pero si bueno teníamos la la pelea contra esta black widow deadly origin y pues nada más tenía que tener cuidado chavos en el especial 1 ok afortunadamente después de matar muchísimas black widow deadly origin aprendí a aludir bien su especial 1 a pesar de estar cerca puedo baitearlo me va muy bien la verdad y dije bueno vamos a tirarle el especial 1 perdón ese especial 2 que tiré le quitó bastantísima vida y vean nada más como estoy eludiendo su especial 1 chavos la verdad les juro esta guerra peleé muy bien o sea se nota se se ve en en la pelea contra domino la pelea contra el hit monkey las otras peleas del weapon x igual fueron peleas increíbles que tuve que no que no utilice a quake y desgraciadamente como les mencioné pues kabam ha ido cambiando el la interacción del de la máquina en cómo se mueven sus movimientos a veces ya son más impredecibles eso que provoca que sea más difícil de poder utilizar a quake no todos no todos los usuarios de quake están teniendo problema porque algunos han estado acostumbrándose a ella pero desgraciadamente a mí a mí no se me está dando así que probablemente chavos probablemente este sea el inicio el inicio del fin de pepe quake probablemente sea el inicio del fin ok el comienzo del final de pepe usuario de quake porque simplemente el timing de quake ya no se me está dando no es coincidencia que me esté muriendo constantemente utilizando a quake desde la temporada pasada vieron que cuando nos enfrentamos a poco a poco también pues terminamos terminé dando una baja contra un ultrón porque me sucedió lo mismo se comportó extrañamente el ultrón y al final me terminó alcanzando a golpear y en ese nodo te aplica hemorragia si te golpea entonces terminé muriendo en peleas así que no puedes cometer ni siquiera un solo error cuesta caro les debo de decir que si tres de las bajas fueron con quake a ver no dos de las bajas fueron con quake y la otra con antorchumana al final terminamos muriendo cinco veces chavos y a poco terminó muriendo seis solamente de hecho ellos ya habían terminado el mapa y nosotros todavía nos quedaban como 25 26 nodos afortunadamente ellos terminaron muriendo porque íbamos cinco a cuatro ok entonces ellos al final casi al final ya terminaron muriendo una vez más y después quedó el marcador seis a cuatro y pues luego seis a cinco y pues sí chavos ganamos ganamos pero esta victoria sinceramente me sabe a derrota personal como como miembro de que no vi fue les digo la peor guerra en los dos años prácticamente que llevo en esta alianza me sentí muy pero muy decepcionado de mí mismo porque a pesar de haber jugado bien porque no crean que jugué muy mal o sea fueron es fue un solo error o sea un solo error y cada error que cometí me costó la 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 muerte pues o sea ni modo así son estas guerras tengo que aprender a mejorar y pues ojalá y lo haga porque pues todavía nos quedan dos guerras en esta temporada y actualmente nos estamos enfrentando a asr chavos así que pues bueno esta conclusión de temporada va a estar interesante ya saben que si les gustó este vídeo pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y felicidades a los mvps de que no vi obviamente al gabriel al norian creo que san orian esa cuenta de él sí y al burgués bueno chavos con esto me despido si nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye